Un alcalde lituano tiene una particular manera de incentivar a los automovilistas para que cumplan con las normas del tránsito. La autoridad utilizó un tanque para destruir un auto mal estacionado. Revisamos esta y otras informaciones en la siguiente síntesis internacional. Tolerancia cero. Este alcalde lituano estaba harto de ver como los automovilistas no respetaban las ciclovías, así que para hacerlos cumplir las normas tomó medidas drásticas. Con esta medida los conductores lo pensarán dos veces antes de estacionarse en un lugar no habilitado. En Sydney, Australia, la policía logró desactivar un collar bomba en el cuello de una joven de tan solo 18 años. Pese a que no hay informaciones oficiales, se cree que el hecho se debe a un intento de extorsión, ya que la víctima pertenece a una familia adinerada. De hecho, la misma joven fue quien dio la alerta al personal de policías y emergencia, quienes se trasladaron hasta el lugar donde se encontraba, y luego de 10 horas de trabajo, lograron desactivar el artefacto.